Somos apenas novios y no puedo esperar El día en que contigo me pueda casar Admiro tu cinturita, tu lindo caminar Y entre tus brazos quisiera yo estar Relando en tu pelo, decirte te quiero Hacerte el amor, llevarte hasta el cielo Relando en tu pelo, decirte te quiero Hacerte el amor, somente hasta el cielo Y cuando por fin contigo pueda estar Un amor que en mi puro te voy a entregar Seré yo tu amo, también seré esclavo Y siempre estaré contigo a tu lado Del lado en tu pelo, decirte te quiero Hacerte el amor, somente hasta el cielo Relando en tu pelo, decirte te quiero Hacerte el amor, somente hasta el cielo Música Solerga Música En qué caso Ven conmigo que te quiero, ven conmigo que te amo Y ven a mi lado, y ven a mi lado Ven conmigo que te quiero, ven conmigo que te amo Por la daña de mi corazón, por la daña de mi corazón Ven conmigo que te quiero, ven conmigo que te amo Camina del puente me iré a buscar tu amor Ven conmigo que te quiero, ven conmigo que te amo Camina del puente me iré porque te quiero Soberbia Soberbia, soberbia, soberbia Soberbia, soberbia, soberbia